Miren, yo nomás escucho y escucho, a mí nadie se ha dirigido conmigo, ni se ha presentado a nadie conmigo, ni sé qué tema sea de ese, pero yo nomás escucho, pero nunca han ido, ni siquiera ni han llamado, ni se han puesto de acuerdo conmigo, pero bueno, ya en su momento lo vemos. Con la ayuda del gobernador y con la ayuda de la licenciada Yolanda, pues bueno, vamos a meter un proyecto para Ruta de Colores y por ahí otra de lo que es más señalética, para darle una mejor imagen a nuestro municipio. Se va a seguir apoyando a los comerciantes, es un tema muy delicado, pero se va a seguir trabajando con los comerciantes. Yo no quiero herir a nadie, quiero trabajar por el pueblo, vengo a trabajar por el pueblo, pero tampoco quiero herir a nadie, ni hacer controversias. Yo voy a trabajar por los comerciantes, incluso ya por ahí vamos a bajar programas de CIFIDE para los comerciantes, para que si no tienen recursos para invertir para sus negocios, pues bueno, por medio de la CIFIDE, del gobernador del estado, el apoyo de él para poder apoyarles a todos. Gracias.